Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos están viendo a través de Dos en Línea TV, su canal. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Bueno, hoy venimos con muchísimas sorpresas porque hoy vamos a hacer la rifa de un evento que nosotros tuvimos en Mexicanas en Toronto, donde estuvimos recolectando ropa para las personas que, bueno, muchísimas personas vienen llegando desde México, de cualquier país, e hicimos una colecta de ropa. Y bueno, ese día muchísima gente donó varias cosas. Esta es una, lo voy a, bueno, ahorita se las enseño, son unas cazuelas, ahí se ve perfectamente, bueno, dice mi producción que desde ahí se ve. Y la gente también estuvo donando estas, bueno, cosas para comestibles. Tenemos una tarjeta de 50, bueno, no, más bien es una cena para dos personas en los guacamoles con Liz Orea, que está, bueno, deliciosísimo. Es una cosa increíble. Si usted no ha ido a los guacamoles, se lo mega recomiendo porque come delicioso. Hay un helado de aguacate que la verdad es mi favorito, no lo había probado yo en ningún otro lugar. Y las tortas de pastor, bueno, es una cosa increíble. ¿Qué más le voy a contar? Bueno, hoy tengo una invitada muy especial que es Ana Vallejo. Y bueno, como ustedes la conocen, tiene una fundación que se llama Rebo Angels. Y entonces, ellas ayudan a las personas que están recibiendo un tratamiento de cáncer. Ella fue nominada para un premio en un súper, súper grupo que está ahorita, de verdad, yo diría en su mejor momento. Porque este es el momento de ayudarnos entre nosotros los latinos. Así es que, bueno, ella tiene una nominación y los premios se van a entregar este sábado. Este es sábado 21 y viene un súper bailazo. Entonces, le agradezco muchísimo a Isabela. Y entonces, ella tuvo a bien nominarme para un premio que están dando ahí que se llama Latino Emprendedores. Entonces, le agradezco profundamente a Isabela que me nominó y a todas las personas que han estado votando por mí. De verdad, les quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón porque hoy el equipo de Latinos en Toronto se comunicó conmigo. Y me dice, señora, bueno, se habían puesto las votaciones desde hace dos semanas. Alguien la nominó, este, y le agradezco de verdad muchísimo a todas las personas que han puesto su voto. Pero le voy a decir de antemano y desde ahorita, no me está usted nominando a mí. Nos estamos nominando a todos y a todos los que queremos ayudar a hacer este Toronto, esta comunidad latina y este amor por el prójimo mejor. También vamos a platicar de lo que pasó el sábado que nosotros, bueno, nosotros me voy a incluir porque el equipo de Dos en Línea TV nos hicimos a la tarea de regalar comida y chamarras a las personas que viven o que viven en un shelter o que no tienen casa o que viven debajo del puente. Yo sé que usted las ha visto y que muchas veces uno dice, híjole, o sea, qué vida tan dura. De verdad, créame que lo que nosotros vimos el sábado nos apachurró el corazón. A mí me alegra que yo pude ser un instrumento para llevar las chamarras que usted, que usted, que usted, que muchas personas que nos están viendo, yo lo llevé, pero yo lo llevé en su nombre. O sea, yo fui la persona que a lo mejor está detrás de una cámara, pero yo fui en su nombre y eso se lo quiero agradecer. Tenemos muchísimos comentarios de cómo podemos ayudar y bueno, aquí le vamos a contar cómo podemos hacer esto mejor. Hay muchas personas que me han contactado para decirme cómo puedo ayudar. Una de ellas es Valentina Maya y ella tiene un lugar que hace en Lakeshore. Ahorita lo voy a pasar exactamente la dirección. Incluso nuestros productores la van a poner allí. Y ella me habló ayer y me dijo, ¿sabes qué? Me encantó y me encantó que dijeras qué es lo que se necesita. Así es que vamos a ir con Valentina Maya esta semana por una adoración de guantes y calcetines. Creo que nos dijo. Entonces, ahorita la vamos a volver a preguntar. Desafortunadamente, ayer iba a grabar con ella un video. Pero bueno, la verdad es que se me atravesó una cosa y otra y bueno, le pido una disculpa, pero sí vamos a ir a recoger la donación y sí le vamos a hacer algunas preguntas para que ella nos enseñe el lugar que tiene allí y está buscando vendedores. O sea, si usted vende algo, ella tiene un local grande y entonces renta los espacios. Y bueno, así si usted es un emprendedor pequeño o apenas está empezando y quiere o le gustaría que tuviera acceso, más acceso al público a estos locales. Pues bueno, contáctese con Valentina Maya que le voy a dar el teléfono en un minuto. Entonces, yo creo que toda esta cadena de ayuda se hace cada día más fuerte y con más amor. Es una cadena de confianza. Es una cadena que yo creo que todos podemos ayudar. Y bueno, también le tengo que platicar, bueno, que cada día se están sumando más personas a lo que es el reto financiero. Hoy, bueno, si usted ve allí en mi perfil de Belia Romo, hoy me tocó dar la plática a la talentosísima, hermosísima persona que es Mariana Santos y asociados. Estuvimos transmitiendo ahí desde oficina y llevamos esta conferencia del reto financiero donde he sido invitada. Y de verdad le agradezco enormemente a Adriana Rodríguez que me invitó. Esta conferencia se ve en más de cinco países, en más de 780 ciudades. Entonces, le agradezco infinitamente que primero pues que me haya invitado a dar esta plática acerca de por qué las personas exitosas compran sus servicios funerarios. Y de verdad, si usted tiene un equipo al cual desea que le vayamos a dar esta plática. Bueno, las personas que colaboran ahí con Mariana Santos, a quien también les mando un saludo muy, muy grande. De verdad, me robaron el corazón. Es gente súper sencilla, muy trabajadora. Les fui a robar la media hora de su lonche, pero les llevamos lonche de El Rosario Catering, que también le agradezco a Gaby Fuentes que nos acompañó el día de hoy. Hoy todos, o más bien todas, estuvieron súper felices. Y si usted tiene un equipo de trabajo y le gustaría que le lleváramos esta conferencia a su equipo, bueno, estaríamos felices de poderlos acompañar. Entonces, hoy tenemos muchísimas cosas. Hoy tenemos la rifa de, son tres esferas que Jude Ortiz nos va a regalar personalizadas para, también de regalo de esta rifa, tenemos esta olla, estas ollas y la, pues estos, estos comestibles que lo llevaron allí a ese día que hicimos este evento con las mexicanas en Toronto. Y las personas que estuvimos allí participando en ese evento fueron las que sus nombres están aquí. Bueno, yo sé que aquí adentro está la ganadora. Entonces, o el ganador o el ganador. Así es que tenemos varios premios, tenemos muchas sorpresas y ahorita en un momento viene más Ana Vallejo y le voy a pasar también la dirección y el lugar donde es este tianguis, este tianguis latino y especialmente muchísimas, muchísimas gracias a todo el equipo de latinos en Toronto que están organizando este increíble evento en el cual me siento profundamente orgullosa de participar. Muchísimas gracias a usted que vota por mí y que me tiene en cuenta. De verdad, créame, lo tengo también en mis oraciones. Y vamos a unos consejos comerciales de nuestros patrocinadores y regresamos con más de Tu Momento Vi. Muchísimas gracias. Si quieres la mejor opción, sabemos que tu casa es tu mayor inversión. Marcela Cano, Carlos Zuluaga, quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información, 647-297-0506 y 647-404-2171. La comunidad cristiana Ibelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Parkland en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Obleas and Waffles to Go se prepara para darte lo mejor. Pero para esta Navidad, encuentran nuestras anchetas navideñas con Arequipe, Strawberry Jam, Blackberry Jam y las famosas obleas de Obleas and Waffles to Go. Próximamente les contaremos en dónde vamos a estar ubicados. Contáctenos y haz tu pedido. ¡Qué barbaridad! Oiga, no dura nada los comerciales aquí, hombre. Yo me acuerdo cuando estaba chica, se me hacían los comerciales una eternidad. Pero bueno, le doy la bienvenida a Ana Vallejo, que es no solamente mi amiga, mi productora, y es una persona increíble con quien tuve la fortuna de compartir este sábado pasado la entrega de todas sus donaciones. Muchísimas gracias por eso. Gracias a ti, Belia, por la invitación, de verdad. Y más para tocar este tema que me encanta y me apasiona. Entonces, muchas gracias, como dice Belia, muchas gracias a todos ustedes que hicieron sus hermosas donaciones de ropa de invierno y también donaciones de dinero. Les quiero comentar un poco, antes de empezar la entrevista, todo el dinero que recogimos durante estos días ha sido para hacer los sándwiches para poder entregarle a las personas que viven en la calle. Así es. Y también compramos algunos chips, papitas, de esos que son así en paqueticos. Y bueno, el café lo donó Tim Hortons, pero por ejemplo, esta semana que viene, este sábado, vamos a hacer una segunda salida. Tim Hortons no nos aprobó la donación para esta salida, entonces vamos a comprar refrescos. Entonces, pedimos todavía, seguimos pidiendo donaciones de dinero, de ropa, todo lo que ustedes deseen donar son bienvenidos, por supuesto, siempre y cuando sea de invierno. Y la tercera salida va a ser para enero 4, el sábado de enero 4, vamos a salir también a la ciudad de Toronto a hacer otras donaciones. La idea es llegar a 200 homeless o un poquito más, si Dios lo permite. Sí, fíjate que a mí se me hizo muy interesante la manera en la que nosotros desarrollamos toda esta idea de ir a compartir un poquito de lo muchísimo que tenemos, de lo muchísimo que tenemos. Yo les decía, agarre dos prendas de su casa, ¿te acuerdas en el en vivo del sábado, no? Agarre dos prendas de su casa, o sea, lo aseguro que ni siquiera las va a sentir, ¿no? Y para ellos hace un mundo de diferencia. Nosotros vimos, o sea, cosas increíbles. Recuerdo haber visto un chico que no traía chamarra. Oye, yo estaba con mi, pero así con mi súper chamarra, estaba lloviendo. Estaba lloviendo y estaba haciendo frío. Y con agua nieve, ¿no? Y entonces nosotros estuvimos por todo alrededor de lo que es el centro de Toronto, pero vimos de verdad esa escasez tremenda que hay. Y vimos de verdad muchísima gente. Bueno, yo soy una chillona aparte. Pero no lloraste. Yo sí lloré durante el video y me tocaba voltear la cámara cuando se me salía así la lágrima. Es que es imposible no llorar. Sí, no, claro. Ver la forma en que viven, ver la necesidad que tienen. ¿Sabes algo que noté muchísimo? Era como estaba lloviendo. O sea, ellos tienen como su casita, como su rinconcito, ¿cierto? Donde ponen la ropa que es con la que están ahí durante el día pidiendo el dinero o como estén ahí. Cuando empieza a llover, ¿qué hacen? Ellos salen y se van o para un shelter o para alguna parte donde se puedan cubrir del agua. Pero ese rinconcito que tenían con la cobija, con la ropa, con lo que tengan, lo dejan ahí. Entonces eso se está mojando. Cuando ya escampa, ya eso no les sirve a ellos. Entonces, por eso es que hay que, tienen que estar, ellos botan, por supuesto, dejan eso ahí. Y tienen que volver a colectar nuevamente chaquetas o chamarras, como dicen ustedes, cobijas. Volvemos al cuento de las medias. Las medias es un tema supremamente importante. Ella quiere decir las calcetas. Medias para nosotros son las panty medias. No, son las panty medias sexy que las mujeres usamos. O sea, las calcetas. Y alguien mencionaba que las calcetas, obviamente entre más gruesas, mejor. Si usted puede donar dos calcetas, dos calcetones, dos medias, como usted le llame, no importa. Sería fantástico. También, fíjate, bueno, volviendo al tema del dinero. Pero es muy importante, por ejemplo, que si usted tiene esos 20 dólares, que si usted tiene esos 50 dólares, no sé, su bolsillo. Usted decidirá cuánto es que quiere donar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese día, nosotros, se me hizo súper curioso, ¿no? Que alguien decía, es que yo no como jamón. No tienes de atún. Y entonces, yo nunca lo había visto. No. Y muchas veces, o sea, uno puede decir, no, pues, este, nosotros nos preparamos con todo el amor del mundo. Pero hay gente, por ejemplo, como ellos, ¿no? Que alguien no comía jamón por puerco, porque es puerco. No sé, o sea, desconozco, ¿no? Pero mucha gente nos preguntó, oiga, no tiene de atún, oiga, no tiene nada más de queso, oiga, no tiene. ¿Ves? Entonces, dije, wow. Uno viene a aprender aquí. ¿Por qué? Porque yo, obviamente, sin juzgar, sino que pueden tener alergia o pueden tener ciertas cosas, ¿no? O sencillamente no les gusta. Sí, también. Porque hay muchas personas que no comen, por ejemplo, pescado porque no les gusta y no, y no lo comen porque no lo comen. O sea, por mucha hambre, si todo es un restaurante y no quiere comer pescado y es un restaurante, no comen. Sí, no, no. O sea, es, es. Susanita es una de ellas. O sea, ella no come nada del mal. Ahí está. Entonces. Sí, claro. Ellos sí. Y con ese dinero quería también aclarar, porque es importante dar esos datos. Sí. Los sándwiches, por ejemplo, se hicieron con jamón, queso, mayonesa y se les puso lechuga. Todo eso cuesta. Todo eso cuesta, aunque se compró en Costco al por mayor, todo eso tiene, todo eso lleva dinero. También las bolsitas donde se ponen. El aluminio donde lo pusieron. El aluminio, todo eso tiene un costo, todo eso genera costo. Entonces, por eso pedimos esta donación. Gracias a Dios, por ejemplo, en las semanas antes, hubo un grupo de mujeres precioso que va liderado por Patty. Se me fue el apellido Lauper. Hicieron una reunión grande en la cual recogieron dinero. Ellos donaron 200 dólares. Aparte de que donaron muchísimas chamarras y calcetines. Ajá. Sí, sí, sí. A lo mexicano estoy hablando ahora. Entonces, todo eso también les digo, a mucha gente les digo, pidan en los trabajos. Pongan un avisito. Hacemos, done aquí su chamarra, done aquí cualquier ropa de invierno que usted tenga en su clóset que ya no usa, ya no le sirve. Dónelo. Lo pueden hacer en su trabajo. También tenemos una señora que nos contactó que va a hacer una donación grande también de ropa. Miami Beach Grill también está haciendo una colecta que queda en Vaughn. Mucha gente vive en esa área, no alcanzan a venir hasta Mississauga. Entonces, también están haciendo esa colecta. Entonces, es importante. Yo les dejo un mensaje que es, podemos darle algo al prójimo, devolver lo que nosotros tenemos dándoselo al prójimo. De eso se tratan las ayudas, de eso se tratan las causas, de eso se trata esta fecha tan divina de Navidad, ¿no? Así es, sí. Y que realmente es nuestra oportunidad de hacer algo. Mira, muchas veces nos invitan a, oiga, venga, vamos a donar aquí, venga, vamos a hacer esto. Ay, no, es que está haciendo mucho frío, es que está haciendo mucho calor. No, es que yo ahora no salgo. Entonces, cuando se forman estos grupos tan maravillosos, de verdad, nosotros nos llenamos de esa sonrisa. Yo personalmente, yo me voy a describirla, toda la felicidad que yo sentí de ver a esas personas. Me acuerdo que esta señora, súper graciosa, estaba tratando de hablar español. Sí, y feliz Navidad. Feliz Navidad, ¿ves? Claro, ¿sabes qué? Estoy bendecida porque a pesar de vivir en las condiciones tan precarias que vive, de verdad, llevarles un regalo les cambia el ánimo y me voy a atrever a decir que les devuelve la esperanza. Entonces, es cambiar la vida, cambiar, no voy a decir la vida, no es cierto, es, yo creo, de perdida les cambiamos ese día. Sí, al seguro que sí, porque se les veían las caritas, se les veía la sonrisa que tenían ahí mismo cuando les dábamos el sándwich o la chaqueta, la chamarra, todo, todo, todo. Sí, claro, sí, sí, sí. Se les alegra el ratico, por lo menos, y si tienen el estómago vacío, pues bueno, con mayor razón, ¿no? Sí. Estaba haciendo muchísimo frío el sábado. Muchísimo frío, y a mí me impactó ver este chico que venía sin chamarra, o sea, yo decía, adiós de mi vida. Tened en cuenta también que ellos de pronto consumen drogas y eso es lo que los mantiene. Es muy fácil juzgar, ah, pero ellos consumen drogas, ¿pero por qué? Muchas veces lo tienen que hacer por la misma necesidad de no sentir frío, de no sentir hambre. Sí, y claro, eso los hace ya volverse adictos y ya tienen que seguir haciéndolo. Él llegó con su camiseta sin chamarra, sin nada, creo que no comió tampoco, no estoy segura, amor, si el señor recibió sanduchito. Ah, sí, ok, el señor sí recibió, pero no recibió ninguna chamarra. No, sí, 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 después le encontramos una porque él era, o sea, yo tenía las de mujer en la camioneta y sí le encontramos, digo, gracias a Dios, una chamarra que le quedara finalmente. Porque, pues, imagínate, digo, bendito sea Dios que nosotros estamos con salud, sanos, fuertes y haciendo esta entrega, pero de verdad, como tú dices, ¿no? Sin juzgar, sin que a uno le importe qué es lo que van a hacer después con la chamarra o con el dinero que uno pueda aportar, sin juzgar, decir, ¿sabes qué? Aquí está la chamarra. Y váyase con su buena acción y con su corazón lleno de alegría. La verdad, si nos regresamos nosotros, de regreso, este, bueno, yo venía platicando con Susana, ¿no? Y de verdad, este, nos sentimos afortunadas de vivir en este país y de estar con trabajo, con salud, este, con casa, con ropa seca. Entonces, ¿verdad? Son muchísimas cosas, yo creo, que las que tenemos que agradecer, no solo a este país, sino también a uno mismo que tiene esa bendición del trabajo. Entonces, si uno tiene vida y salud y si eso es lo que tiene, bueno, le estoy invitando a usted, a usted, a usted que nos está viendo, a que nos lo comparta. Y también a las personas que dicen, Delia, yo no puedo ir, me encantaría, me encanta la labor, se lo agradezco. Si tiene 20 dólares para mandarlos, bueno, ya sabe en qué los vamos a invertir en sándwiches, porque ahora ya hicimos todo el menú. Ya, ya debemos hacer sándwiches de pavo y sándwiches de jamón. Sí, entonces, bueno, porque es importante también que si uno va a dar, lo de sin condición. Claro, y bueno, como el tema de hoy era, aparte de hablar de lo que hicimos el Estado, son las causas sociales en general. Así es. Entonces, vamos a hablar también por qué se vienen las causas sociales, ¿no? ¿Por qué está esa necesidad de ayudar? Porque hay muchísima necesidad afuera. Está la necesidad del desempleo, de la falta de dinero. Y si ustedes pueden poner un granito de arena, es mejor hacerlo, ¿por qué no? Los 20 dólares de los que estamos hablando, que fueron las donaciones que se están recogiendo, es porque se pide un mínimo de 20 dólares para que sea un estándar, de que las personas puedan poner algo, ¿cierto? Sí. Entonces, sea un estándar. Pero, 20 dólares es irse a una McDonald's y comerse una hamburguesa. Sí, me le mandan la factura a McDonald's que ya me la cae, si soy productora, por favor. Ya le hice la propaganda. Pero es realmente eso. Sí. Yo creo que a nosotros no nos hace falta ir un día a ese lugar a comprarnos una hamburguesa, pero a ellos les hace una diferencia grandísima. Pero enorme, claro que sí. También quería comentarles un poco, hablando de causas sociales en general, la fundación Ribbon Angels Foundation, que es la fundación que yo soy presidenta, fundadora y presidenta, y también es una causa social hermosa que nosotros hacemos ayudando a personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Entonces, hay muchísimas causas a las cuales uno puede participar. No tiene que ser solamente homeless. También están las causas sociales que son de reciclar o de ir a los parques y recoger las basuras también. O sea, hay muchísimas. O el salvar los perritos. Mira que hay muchos perritos de los países latinoamericanos y eso también son causas sociales. Entonces, hay mucho donde puede uno aplicar, ayudar o uno mismo empoderarse y liderar una causa social como le estamos haciendo acá en Dos en Línea TV. Claro, porque no es más que uno diga, mira, yo hace un poquito todavía salía a caminar por las mañanas. Y entonces, a mí me mortifica tanto la basura que yo decía, pero ¿por qué no limpian? A lo mejor sí limpian, pero nosotros tiramos más. Y entonces, yo me compré una manita de esas largas en el Dólar Store y entonces la agarra se lo tiras en la bolsa. Sí, tenía una bolsa justamente, ¿no? Y ahí, ¿sabes qué? Me sentía bien. O sea, eso me llenaba. Entonces, no esperes a que alguien más lo haga por ti, porque nadie va a hacer nada por ti si tú no tienes ese emprendimiento y esas ganas de salir y esas ganas de hacerlo. Y si te cuesta trabajo, porque es real, ¿no? Digo, muchas veces nos sale mejor si nos vamos acompañados de alguien. Entonces, nosotros tuvimos muchísima felicidad, aprendimos mucho, fue el pastor Ronald, fue Andrea con el esposo y los hijos, fueron los dos hijos de Andrea. Y bueno, fue Susanita, fue Cielo, que es una amiga de nosotros también, que siempre ha estado muy pendiente de las causas que nosotros lideramos. Y el amor y yo, y fue grandioso, fue grandioso. Entonces, la idea de todo lo que son las causas sociales es que usted también se empodere y diga, hagámosle. Sí, claro. Hay mucho donde ayudar, muchísimo. Mira, también tuvimos acá en Dos en Línea TV la colecta de los regalos, regala un juguete a un niño, no regale a los niños, regale a los juguetes a un niño. Y esas donaciones de juguetes las mandamos para Colombia. Próximamente vamos a poner las fotos y todo de lo que fue el envío. Pero, ¿por qué Colombia? No porque nosotros seamos colombianos en mi caso, sino porque Venezuela está pasando por una situación difícil. Y entonces lo mandamos para lo que es el border, el, ¿cómo se dice? La frontera entre Venezuela y Colombia, que es donde están pasando las familias con sus niños y no tienen con que darle un regalito al niño ahorita el 24 de diciembre. Entonces se mandó para esa zona y es por eso. No es realmente para los colombianos como tal los juguetes, sino para estos niños que están pasándose de Venezuela para Colombia. Vuelvo y repito, hay muchísimo donde ayudar, hay muchísimas causas en las cuales uno puede o inscribirse o liderar. Entonces los queremos invitar a todos para que vean la importancia de que tengamos un mundo mejor, de poner ese granito de arena, de empoderarnos y empoderar. Porque en el momento que estamos haciendo una causa, estamos empoderando a un grupo de personas como lo hicimos el sábado. Y a su vez estamos empoderando también a otras personas, porque yo he visto que gracias a cuando sacamos la causa de dos en línea, vi que otras personas dijeron que bonito, hagámoslo también. Y vi que otros grupos también empezaron a hacer esta misma, esta misma causa. Se contagia esta emoción, pero fíjate que también me gustaría mucho que mencionáramos que estás en esta contienda con Rebel Angel y el Habitat. Women's, Women's Habitat se llama. Women's Habitat. Sí. Y el otro es. Y no me acuerdo. Sí, de los derechos humanos. Ah, ya, CRIOS, CRIOS se llama, que es de los derechos humanos. Sí, tienes razón. Latinos en Toronto está haciendo este año, es el primer, la primer premiación de Latinos en Toronto Awards para nominar. Y hay varias nominaciones, hay varias, ¿cómo se llaman? Como premios, categorías, en las cuales una estás nominada. Felicitaciones, Midelia. Muchísimas gracias, muchas gracias. Como emprendedora del año, por supuesto, súper merecido ese reconocimiento. Muchas gracias. También está el joven emprendedor del año. Así es. Hay varias personas que conocemos y fuerza porque realmente muy merecido. Sí, no, no, no es fácil, no es fácil. Yo les platico mis inicios y realmente les mando un saludo porque mañana voy a ir a hacer ya el video de las personas que me invitaron de Latinos en Toronto a hacerse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ves? O sea, todo surge de una idea. Sí. De decir, oye, ¿sabes qué? Nos merecemos ser aplaudidos por otros latinos que ven nuestro crecimiento. Pero, ¿sabes qué? Te inspira. Yo lo veía y yo decía, wow, ¿ves? Y ahora que tuve el honor de verdad ser nominada, yo digo, ¿sabes qué? Híjole, me llena de alegría ayer, como te decía. Yo soy bien chillona. Este, estaba llorando porque, pero también es una responsabilidad. Y saludo a las personas que también están en la contienda. Yo creo que viene mañana Mauricio Jiménez, ¿verdad? Mauricio, bien. Que está invitado con Rosemary. Sí, con Rosemary. Este, y a otras muchísimas personas que están en esa contienda. Y yo creo que si las personas lo señaló o lo señaló como alguien que es emprendedor, entonces te felicito, los felicito a todas las personas, porque yo creo que algo están haciendo bien. En tu categoría están Mauricio en el primer puesto, está Luis Briceño, que le mandamos un abrazo gigante también, un súper líder. Y después sigues tú, que en dos días subiste, pero aquello, esos votos. Muchísimas gracias. Sí, de verdad, qué felicitación. Sí, no sabías que estaba nominada. Y me siento muy feliz porque acá en Dos en Línea tenemos tres nominadas a Emprendedor del Año. Oh, wow, ok. Tenemos a Mariana Santos, a Rosemary Sánchez y tú. Ah, imagínate, o sea. Aquí somos todos poderosos. Emprendedores. Y bueno, y Ribbon Angels Foundation, que está nominado como Causa Social del Año. Sí, que también es muy importante, busque estos premios y busque más que nada asociarse a todas estas causas. Women's Habitat. Ese no es muy segura. Es para mujeres, creo que con depresión de pronto. Violencia, que han sufrido violencia. Sí, entonces. Y creo que sí es de los derechos humanos, human rights. También de un colombiano, también lo queremos muchísimo acá en la casa. He tenido la oportunidad de ir varias veces allá. Él nos ha ayudado también con Ribbon Angels. Nos ha dado algunos datos en el momento cuando estábamos registrando la fundación, en el momento de la contabilidad. Hemos ido varias veces con Mario Guilombo, que es la persona encargado, el director, presidente de Creos. Y también sería un premio súper, súper, súper bien ganado. Es una persona que está luchando bastante. Y él está ayudando muchísimo en la zona de Bucaramanga y Santander, que es la frontera entre Venezuela y Colombia. Oh, wow. Entonces, bueno, ya le mencionamos aquí algunas de las causas sociales que usted puede, pues, empezar a buscarle. Contáctese con las personas que están allí. Y yo le aseguro que poner ese granito de arena le va a llevar el alma. O sea, lo va a hacer de verdad muchísimo más feliz. Y de ahí le van a surgir miles de millones de ideas. De verdad, créame, se lo garantizo. Pero antes de que sigamos, quiero también hacer un llamado a las personas si se quieren unir a Ribbon Angels Foundation. Porque próximamente viene la gala. La gala de Ribbon Angels va a ser en el 2020, por supuesto, porque ya se acabó el 2019. Pero va a ser una gala muy bonita. Este año 2020 vamos a ayudar a una fundación en Perú que ayuda a niños, niños. Todos los niños que han sido diagnosticados con cáncer, cualquier tipo de cáncer, van a estar, bueno, un grupo de niños que son de muy bajos recursos. Y esta fundación que no tiene ayuda del gobierno les da ayuda a estos niños, les colabora. Entonces, esa es la fundación que vamos a ayudar en Ribbon Angels Foundation en el 2020. A Perú, a una fundación que se llama Ángeles, se me escapa el nombre, sé que lleva el Ángeles. Ángeles. De los Arenales, ¿sí? Ángeles de los Arenales. Entonces, si usted quiere ser partícipe y quiere colaborar en esta causa, por favor comuníquese al 647-869-4112. Y sea parte de esta misión de ayuda a personas que han sido diagnosticadas con cáncer en nuestros países latinoamericanos. Sí, que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos la bendición de vivir en este país y de contar con muchas prestaciones del gobierno. Muchos, muchas ayudas y muchos de los tratamientos y post tratamientos están cubiertos, pero desafortunadamente en nuestros países, que ni para hablar de política, ¿no? O sea, ni para qué mencionar si usted que viene de un país latinoamericano, no lo sabemos. O sea, una corrupción terrible y todo. En México se dio un caso muy sonado, muy sonado, que de verdad es una vergüenza mundial, que les ponían agua en vez de la quimioterapia. Es terrible. Entonces, bueno, estamos invitando a todas las personas que se quieran unir, porque nosotros necesitamos, ¿qué? Artistas que vienen a cantar. Voluntos, sí, artistas de todo, de todo. Porque apenas estamos empezando a construir la gala, apenas estamos en la planeación de la gala, pero sí, necesitamos artistas, patrocinadores, voluntarios, muchos voluntarios, necesitamos muchas manos. Bueno, imagínate, de todo. De todo, bueno, desde ahorita, ¿verdad? Comprometo a la compañía a la cual represento con muchísimo gusto, que es Dignity Memorial. Dignity Memorial se compromete, bueno, a ver, ¿en qué podemos participar? Ya tenemos uno. Apúntese, apúntese usted también. Claro, sí, sí, sí. Aquí veo a Nelson. Nelson, si me estás escuchando, dale, manda tú también mensaje. Oye, un saludo a Nelson, que lo vi en tu programa de Extraordinarios también. Yo lo amo. Sí, no, es una persona con una calidad humana tremenda. Ella, él y su esposa, sus hijas, o sea, como si todos les hubieran puesto esa partícula de Dios, de ayudar, de estar siempre alegres. No, es un ser maravilloso, increíble. Y sé que toda su familia, bueno, yo los, les conozco y son increíbles. Y si usted puede, tome la clorofila, que yo soy adicta. De verdad, le va a ayudar mucho. O sea, a mí me encanta tomar clorofila. También te paso el bill, Nel, también te lo paso. Él está en Instagram, por eso miro para el otro lado, pero ahí te paso el recibito. Sí, no, no, es de verdad una cosa increíble. Es más, este, que nos mande una dotación que aquí la vamos a sortear, porque yo de todos modos la vi allí en tu cocina, que tú también la tienes. Sí, nosotros, sí, nosotros la tomamos. También son adictos a la clorofila. Bueno, nosotros tomamos todos los productos de Green Elephant. De Green Elephant, son buenísimos, son buenisísimos. Oye, entonces, ¿qué más tenemos en la agenda? Porque ya vamos a hacer la rifa. Dale, dale, primero la rifa. Y ahí seguimos y nos queda tiempo, Dale. Ok, bueno, entonces. Mientras tú estás ahí dándole vueltecitas, vamos a darle un saludito a la gente que nos está siguiendo. Eso es lo que te iba a decir. ¿Sabes qué? Que necesito, a ver si mi productor tiene un tape, porque esta puertita se abre. Ah, no, es que le tengo que dar. Sí, porque se abre, ¿se dañó? No, 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 no se dañó, sino que cuando echan los papelitos, aquí tiene un segurito. Ah, amor. Pero como yo tengo que meter la mano. ¿Y cómo le vas a hacer? No, ¿sabes qué, amor? ¿Sabes qué, nos podemos ir a unos consejos comerciales? No, no, espérate. Danos un cosito de esos negritos. O bueno, sí, vámonos pues a unos consejos y ya venimos. Con nuestros patrocinadores hermosos que tenemos que mandarles un beso. Si quiere que le llevemos lonche y plática. Qué rico, yo quiero. Claro, es más, vamos, ahorita que está aquí mi productora, vamos a comprometer a todo el equipo de 12 Línea TV para hacerle su plática del reto financiero. Que como ya le platiqué, esta conferencia se da en cuatro países, en 785, 780 ciudades. Wow. Y tiene más de 10 mil reproducciones. Un saludo a Adriana Rodríguez, que es la creadora de todo este reto financiero. Entonces, regresamos y ahorita vamos a saber quiénes son los y las ganadoras de todos estos premios que tenemos aquí. ¿Podemos subir la despensa o solo así? Yo creo que solo así porque mientras la subimos otra vez. Ah, ok, listo, sí, sí, sí. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pisas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hablando entre mujeres, tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar, que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando entre mujeres, todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. Así que para ustedes que están escuchando, Hablando Entre Mujeres, 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 es el programa que quieres ver. Just come every Tuesday at 7 p.m. And we'll be glad to give you some details about women empowerment. Y ya regresamos. perdón, oiga, es que estoy buscando aquí para hacerle el enlace, mire, ya le puso mi productor aquí, una mexicanada así le llamamos nosotros cuando es nada más el, el este ya sabes, no, o sea, un chicle un hombre, pégale el chicle para poderle dar vuelta a todos, mientras tú le das vueltecitas, yo quiero saludar a la gente que nos está viendo el día de hoy tenemos a Jorge Hernán, a Rosy García, tenemos a Jorge que nos dice, hola, buenas noches Miriam Arteaga dice, felicidades Belerromo, apoyar a las latinas a ser exitosas, Johanna Aquiles, Eddie García dice, ánimo, Ronald Rodríguez el pastor, pastor, gracias por seguirnos y vernos, Nelson Viñoles Nelson, ya te dimos el saludito, un abrazo, y ya le hicimos propaganda a Green Elephant, también a todos los productos que son buenísimos Jorge nos dice, las causas sociales nacen del corazón les deseamos éxitos en todos los emprendimientos que tengan, gracias gracias, Laura Gómez nos está viendo y dice, súper esta causa social ojalá no sólo ayudemos en Navidad, sino todo el año, hay muchas maneras de ayudar sin excusas, dice yo quiero ser voluntaria, claro que sí, Laura Bella, ya sabes, comunícate con nosotros Mariana Santos también nos está viendo y dice, saludos Belia y Anita perfecto, ahora sigamos con la rifa sí, listo, bueno, ya pusimos aquí sí se ve productor, que le estoy dando vueltas para que no se salgan los papelitos sí, sí, bueno tú sacas, tú sacas los papelitos y yo los veo listo, sí, ok, bueno entonces primero, mano santa mano santa, como decimos espérame, voy a anotarlo aquí voy a tener una hojita limpia, para anotar a las personas, como ya le dije no voy a decir su nombre, o sea voy a decir su nombre, pero no el apellido para pues, por seguridad de todos, entonces, listo esta es las esferas espérame, las esferas que nos regala Jude Ortiz que son personalizadas listo, ahí va, perfecto está bien el primero tan, 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 tan Matthew 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 se ganó las esferas listo, Matthew bueno, vamos a poner el papelito por aquí y le vamos a llamar espérame, Matthew bravo Matthew te ganaste las esferas las esferas y luego vamos a rifar la cena en los guacamoles mmm, que rico yo quiero ganarme ese ok, lástima que ella no participó pero bueno vamos a decir aquí es Jennifer Ruelas Jennifer bravo los guacamoles invita, invita invita Jennifer invita felicidades ¿cuántos puestos para Jennifer allá en los guacamoles? no, es una cena para dos personas ah, ok pero voy a decir voy a poner el papelito aquí pero no incluye eh, alcohol entonces señora Jennifer Ruelas perdóneme pero pues no no incluye alcohol espérame y luego vamos a a la rifa de los sartenes y la despensa también me interesa dice pero la cima que no participé como dice ok vamos a ver quién es Julieta Juárez no antes no ay perdón estoy estoy este al revés lo tenía así bueno pues Julieta Juárez oye pero no se puede Julieta ni cocina es más ni nos está viendo el día de hoy entonces no, no entonces Julieta pase mola ay me tira pobrecito me matan mire aquí está esto es una broma este no sé si se puede enfocar la cámara todos los papeles son reales pero bueno Julieta la despensa y las cazuelas espérame ¿cuántas faltas? Julieta yo le saco el papelito si ahí saco más Juárez no porque eso era la última lo que sí lo que teníamos que era las cazuelas la despensa la cena de los guacamoles que se la llevó Bella y las esferas de Matthew bueno le agradezco muchísimo su atención si usted quiere regalar algo bueno ya tenemos mire nuestra tómbola y tenemos dejaste el alambrito míralo ya lo tiene ya me echó a mi la culpa y aquí te cita y yo sin hacer nada colombiano juiciosita bueno ya tenemos aquí para sellarle y que al momento de darle vueltas no no salga sí le agradezco el favor de su atención muchísimas gracias vamos a contactar a las personas ganadoras me voy a llevar estos tres papelitos y bueno nos vemos el próximo lunes le he advierto que vamos a grabar desde Aguascalientes nos vamos a ir a pasar unos días allá con la familia entonces si usted quiere conocer un pedacito de lo que es Aguascalientes bueno acompáñenos el próximo lunes y en la en los comentarios le voy a poner donde está el tianguis y ya me dice mi productora que van a ir a grabar hasta allá porque yo no pude ir el domingo pero ellos le van a hacer un enlace este sábado domingo ahí está Janet Avalos con ropa mexicana bordada a mano con unas cosas preciosas pero explica que es tianguis para los que no son mexicanos tianguis 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 un tianguis esas de cuenta no sé un mercado de las pulgas un mercado de las pulgas sí ok ok un flea market un flea market ok listo ya y entonces si tú vendes tacitas verdad pues entonces Valentina Maya te renta una mesita y así tú expones ahí tu producto y por ejemplo invitas a mucha gente que anda buscando a lo mejor el regalito que para la navidad un no sé una blusa un lo que usted quiera y allí lo pueden encontrar este marketing este tianguis le vamos a decir o como dijiste tú mercado de las pulgas mercado de las pulgas allí no hay pulgas se lo garantizo pero no sé por qué en México en México no le dicen así no 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 es un tianguis y la gente y la gente no te lo juro y una de las mayores atracciones por ejemplo en México es más cuando vaya lo voy a llevar por el mercado que hay allá y que es padrísimo porque por ejemplo allá venden ropa una cantidad de cosas pero también hay comida y hay un montón de comida allá todo le venden entonces bueno me comprometo a enseñarle el tianguis que en Aguascalientes se llama la purísima y te venden bueno ya le cambiaron también el nombre no lo que pasa es que se llama la purísima porque está enfrente de la iglesia de la purísima entonces este bueno pero los voy a llevar al mercado al tianguis hay otro que es muy famoso que se llama la línea de fuego este o sea bueno es que ese me gusta de nombre no no y de nombres o sea allá en México uno se los inventa aquí no sé por qué como las tres calles Queen John King y son para todas las ciudades no o sea y va usted a Brampton y también hay Queen no y nosotros rapidito así nos inventamos nombres y todo pero bueno entonces la próxima semana lo voy a llevar la voy a llevar les voy a llevar a a recorrer un poquito de lo que es Aguascalientes les digo desde ahorita yo no soy de Aguascalientes por eso a veces la gente me dice ay es que hablas medio golpeado yo soy norteña soy de Torreón les mando un saludo no mi esposa Susana es de Aguascalientes y nosotros nos pasamos la navidad allá pero mi mi ciudad natal la ciudad que me vio crecer nacer es Torreón Coahuila a quien les mando un saludo enorme a toda mi familia de verdad especialmente a mi tío Fernando que le mando un super abrazo a mi tía Conchita a mi tía Consuelo bueno y así me la llevo no pero a Ruth a Rebeca a Félix a Alejandro a Moña bueno a todo el mundo a Estela a Olivia les mando un saludo este y dice mi productor que ya le corte pero vamos a ir a Aguascalientes y lo voy a llevar a conocer los cueritos que son super famosos este el otro día eh estábamos allí en lo de la en lo que te digo de esta que hicimos esa recolecta también de las mexicanas en Toronto que hicimos esta recolecta hace cuenta que ayer no vas a hacer unos duros así que los duros son chicharrones ay que rico sí y entonces les ponen cueritos les ponen una cantidad de cosas pero bueno el lunes el próximo lunes nos vemos desde Aguascalientes disfrute su semana y si puede ayudar y contribuir ya sea trayendo chamarras o si no tiene si usted ya hizo su limpieza eh mande esos veinte dólares esos cincuenta dólares esos cien dólares que sea parte de su diezmo para esta gran causa créamelo que le van a hacer la diferencia yo como le dije no le va a cambiar la vida mentira pero le va a dar un momento de alegría entonces y que para nosotros no representa mucho usted que tiene la oportunidad de trabajar y que dice bueno ay ay que se vayan esos veinte dólares va a ser una buena acción va a cambiar esos momentos de felicidad y eh no sé si todavía estemos para votar en latinos en toronto vote por mí ándele ayúdeme a ganar ya cerraron las votaciones ya cerraron las votaciones bueno pero de todos modos estoy feliz de haber podido participar y cuando regrese les voy a traer unas empanadas colombianas deliciosas que hace una señora que se llama Isabela que también la voy a traer aquí en el programa pero no las vas a rifar son para nosotros ojo para rifar bueno traemos unas para el programa y traemos unas para rifar a las gentes que se anoten ya que no me dejaron participar en este no en ese no yo que quería el del guacamole oh está delicioso Alice Orea que vayan a los guacamoles repito los y las ganadoras me encanta que hoy tuvimos un hombre de ganador las esferas personalizadas que nos regaló Jude Ortiz se las ganó Matthew una cena para los guacamoles sin alcohol es solo la comida para dos personas Jenny Ferruelas y la despensa y las ollas se las ganó Julieta Juárez bueno vamos a seguir contactando a las personas que que están aquí en este no no les ay si dije Julieta Juárez pero se mostraste y todo el papelito con Julieta bueno o sea porque bueno no lo quería decir por la confidencialidad pero bueno siga apoyando siga haciendo cosas maravillosas increíbles que le va a devolver una sonrisa nos vemos la próxima semana disfruten mucho este antes de irnos no vamos a tener inmigración y trabajo con Mariana Santos no alcanza llegar el día de hoy pero si tenemos después Beyond Beauty con Paola Ortiz a las 8 de la noche o sea que no se muevan de dos en línea TV si y sigan también todos nuestros programas este compártalos y también porque no si usted tiene una idea para un programa véngase o sea de verdad créame que no es difícil porque hay dos personas que son unos productores increíblemente sensacionales que le ayudan en todo en todo si en todo mire le sacan los papelitos si usted tiene una idea que cree que le puede ayudar a alguien más este es su momento este es su momento muchas gracias feliz noche chao chao nos vemos en la entrega de los premios nos vemos este sábado 21 para recibir los premios por supuesto latinos en Toronto muchísimas gracias hasta la próxima amigos dos en línea tv tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como dos en línea tv porque dos es mejor que uno por eso ustedes y nosotros somos dos en línea dos en línea tv la nueva propuesta en radio digital la nueva propuesta no